Bueno, vamos a hablar un poco del trastorno de conducta, trastorno de control de impulso, trastorno de destructivos que el DSM-5 se sitúa en otra zona en relación a los anteriores. Recordar, trastornos de conducta, por ejemplo, es muy típico en el TDAH, en el TDAH, en los niños, ¿no? Otro trastorno de control de impulso es, por ejemplo, la piromanía. ¿No? Y luego se habla también de trastornos destructivos. Fijaros que ahí se habla mucho. Tiene un funcionamiento pasivo-agresivo, que es, o tiene un funcionamiento más agresivo. Ahí estamos hablando de esos temas, ¿no? Podéis encontrar, cuando hablamos de trastorno de personalidad o cuando hablemos de trastorno pasivo-agresivo, de gente que te hace frenar, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a ver el trastorno negativista desafiante, que es todo lo que hacen es no obedecer, frenar, ¿eh? Y luego vamos a ver, por ejemplo, el trastorno disocial. Hay gente que, no importa un pimiento como estén los demás, y entonces, pues, lo que hace es atacar, ¿no? Y luego está el trastorno de atacar, me refiero a aprovecharse a los demás para su propio beneficio. Entonces, recordar, el SM5 junta todos estos trastornos y recordar, por ejemplo, estamos acostumbrados a verlos en el tema de infancia y adolescencia, trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta, un número importante de trastornos de hiperactividad y van a ser trastornos de conducta. Tenemos trastorno de control de los impulsos, por ejemplo, la piromanía. Y luego vamos a ver también todo el tema de trastorno, en el trastorno bisocial o antisocial de la persona del día, gente que agrede porque a los demás le importan un pimiento, ¿eh? ¿Vale? Vale. Bueno, ya las he corregido las PEC, eso, yo creo que, no sé si habrá más, espero que ya la fecha. El cambio de diferencial es al revés. Diferencial acababa este domingo. Sí, el 8. Sí. Vale. En general, bien, bueno, esto también, hay alguna, en general, sí, en algún caso que el diagnóstico, con toda la buena intención, no, ¿eh? Pero, el trastorno depresivo, persistente, y luego el, disociativo, desde es personalización. Eso, después, en algún caso, el diagnóstico que han puesto es trastornosidad generalizada. Y claro, en este caso no. Yo tengo una duda. Con el tema de los transdiagnósticos. Los transdiagnósticos, aquí vamos a ver, ¿no? Sí. Tengo una duda, vale, de acuerdo, es una nueva... El conjunto de transdiagnósticos. Sí, bueno, es una manera, un nuevo enfoque, en lugar de categorizar, de ver en función de unas características o variables comunes. Pero cuando tú estás trabajando, tú trabajas con un DSM o CIE. Entonces, diagnosticas en base a DSM y CIE y luego aplicas el transdiagnóstico, ¿no? Claro, ahí es muy importante... Ahí tuve yo mi duda en el, en la PEC, porque decía, es que no tiene sentido el... El proceso de transdiagnóstico, lo que en esta lección le da bastante, está hablando de procesos que sean comunes... Comunes a muchas personas. Hay diferentes diagnósticos, claro. Que están comunes, son... Por ejemplo, uno de los que nos va a hablar bastante es los trastornos internalizantes, no de visión frecuente. Internalizantes y externalizantes, que son... Por ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo son más internalizantes, y los trastornos de esta lección son externalizantes. Vale, pero mi duda es... O sea, un profesional tiene que hacer un diagnóstico en base a un DSM o un CIE, y luego a partir de ahí está... Decir, bueno, pues según los diagnósticos que tengas, y tiene uno primario o secundario, es decir, sí, pues vamos a hacer un transdiagnóstico, mejor que una intervención transdiagnóstica. No, yo creo que... O sea, ¿cómo va el tema? ¿Cómo se junta las dos cosas? O sea, a la hora de ver qué procesos están relacionados con trastornos... La que la hacía, ¿no? Sí, hay procesos comunes. Por ejemplo, veíamos en la depresión, nos acordáis que era Watson, que hablaba de elementos comunes, y luego cada uno de ellos, la depresión y la ansiedad. Se habla mucho, por ejemplo, de que tú vas con un trastorno de ansiedad al médico a cabecera y te dan antidepresivos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se entiende que hay procesos de pensamiento que son comunes. O aquí, en el otro día, en el otro día, en el trastorno bipolar, en el trastorno... O sea, a la vez que hablábamos de... Por eso es que me enseñé que no estuviera grabado. El planteamiento de... Justo al contrario de la depresión, en la manía. La triada cognitiva de Beck, en la manía. Entonces, siguen siendo procesos cognitivos que son comunes, ¿no? Sí. Entonces, hay programas diagnósticos de regulación emocional que se aplican a distintos trastornos. Por ejemplo, se entiende que trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo pueden tener elementos comunes. Eso es. Entonces, y por otro lado, la impulsividad que, por ejemplo, aparece en esta elección, se ve que aparecen varios diagnósticos, ¿no? Y la... Eso es. Y trastorno de control de los impulsos, etcétera. Pero lo que quiero decir es que se diagnostica según DSM. Claro. Eso sí. Se diagnostica, por un lado, y luego se ven los procesos. Y luego, en todo caso, el tratamiento, ¿no? De ahí un poco... Y ahora voy a entender, voy a intervenir desde seguida, ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver intervenir sobre uno, sobre otro, que sobre todos los procesos. Entiendo. Claro, y entiendes que hay cercanía, ¿no? Entonces, que... Siempre hay que, además, por ejemplo, en Barlow, el planteamiento de Barlow, de forma general de tratamiento, pues, es común, ¿no? El tema 2, que lo veníamos hablando, ¿verdad, Julio? Pero ahora se entiende mucho mejor. Claro, eso. Entonces, decíamos, ¿os acordáis que son prototipos, en general, lo que hay en el DSM? Y decíamos que le han añadido elementos dimensionales. Por ejemplo, en muchos de los trastornos estamos viendo niveles de gravedad y criterios para niveles de gravedad. Dentro de que son prototipos. Y luego, por otros trastornos diagnósticos, se entiende la desregulación emocional, etcétera, que son comunes a... Vale. Vale. Vale, gracias. De nada. Y entonces, ahora... Eso es... Aquí se va. Entonces, importante la sensación de la conducta disruptiva y es normal en el desarrollo de trastornos. O sea, que en una temporada alguien se porte mal, es normal, ¿no? Es decir, el diagnóstico categorial no es suficiente, que es lo que estamos hablando. Es importante la visión dimensional. Desde la impulsividad de menor a mayor impulsividad, trastornos de conducta de menor a mayor gravedad. Por eso, en algunos de los diagnósticos que vamos a ver hoy, la diferencia está en la intensidad del trastorno de conducta o en la agresión que pueden hacer. Y, en el trastorno de diagnóstico, hay elementos comunes. Por ejemplo, cuando decíamos el tema de visión negativa de la situación y visión de peligro de la situación. Uno sería más propio de la detección, otro sería más propio de trastorno de la ansiedad, pero son elementos comunes. Sí, claro, y van saltando una a otra, además. Claro, eso es. Bien, SM5 crea, eso es importante, capítulo de trastorno del control de los impulsos, disruptivos y de la conducta. Recordar que, durante años, el juego patológico, ¿se acuerdan cuando vimos? Está incluido en el CID-10, dentro del trastorno del control de los impulsos. Entonces, integra dos capítulos, el trastorno del control de los impulsos y diagnósticos de infancia y adolescencia, donde se ve el trastorno de conducta y también el trastorno negativista desafiante. Y, por ejemplo, el trastorno de conducta en el CID-10 se diferencia si es socializado o aislado. Entonces, trastornos del control de los impulsos, disruptivos y de la conducta, el elemento común es la dificultad del autocontrol, tanto emocional como conductual. Claro, el elemento común es la dificultad del autocontrol y también se ve en la bulimia es los atracones. O sea, y arranco y luego intento compensar vomitando o lo que sea, o con el trastorno. En todos los trastornos, las conductas se traducen en la violación de los derechos fundamentales de otros responsables de ir a conflictos con autoridad y con las normas. Es decir, más hacerle daño a otros, alzarse las normas. En cambio, por ejemplo, en la bulimia es más el trastorno límite e impulsividad y muchas veces es dirigida a comer un montón o a autoagradirse o a pegarle a que creo que me va a abandonar. Pero venimos de presumir al trastorno de personalidad. Entonces, comorbilidad es una elevada salud mental. Recordad que estamos acostumbrados a pensar en un diagnóstico, pero en la práctica, cuando ves la prevalencia de los trastornos, ¿cómo puede ser esto? Por la comorbilidad. O sea, que realmente hay distintos diagnósticos. Dice, se buscan dimensiones comunes a trastornos. Dimensiones a los trastornos de control de los impulsos y la conducta. Tiene alta comorbilidad con trastornos del ánimo, contra alimentaria y otros. Entonces, fijaros, cuando veíamos la bulimia, decimos relación con trastorno de inestabilidad emocional tipo límite. Esta relación, ¿no? Dice, la disolución y la regulación emocional puede ser transdiagnóstica. Dice, disolución y regulación emocional se pueden mostrar en dos dimensiones. Internalizantes y externalizantes. Recordar, internalizantes, entornos de ansiedad. La depresión es más que uno se lo pasa mal. Estén analizantes, todos los atornos de conducta, pero también el consumo de tóxicos, el alcoholismo, etc. Se suele decir que, en general, más en los chicos es un tipo de, y en las chicas no va a ser otro. Las chicas internas. La impulsividad, dicen, es un factor teleagnóstico durante impulsividad. Fijaros en trastornos límites, decíamos, en el trastorno de social y de personalidad también. Muy frecuente en los trastornos externalizantes. La bulimia es el atracón o el trastorno por atracón también. La urgencia negativa, dice otro factor teleagnóstico, tendencia a actuar de manera impulsiva al experimentar emociones negativas. Urgencia negativa. Es decir, cuando no me encuentro bien, arranco. Y entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, con la creptomanía, ¿no? Me encuentro un poco mal, robo. Y luego está, enfado de irritabilidad, dice, en problemas de conducta, DDH, trastorno de ansiedad, presentes también en trastornos de ansiedad y bipolar. Fijaros que en el bipolar, recordad, estamos acostumbrados a pensar en el ánimo, para arriba, de ahí como una dimensión, neutro, y para abajo. Como una dimensión. Nos olvidamos de que la irritabilidad puede aparecer en la depresión y en trastorno bipolar en la fase maníaca. O sea, hay gente que cuando está maníaco está imposible de lo irritable que está. Y la irritabilidad también en trastornos de ansiedad, ¿no? Como estás ahora, se llama el día anterior del examen, dice, mira, le acabamos de poner una multa de 300 euros porque a su coche le falta una esquina de la matrícula. ¡Qué madre, joder! Y luego pasa el examen, no me lo quería decir. Pero, ya sale. ¿Por qué? Porque estás en una situación de estrés. Entonces, el negativista desafiante, recordad que son, por ejemplo, otros chavales que no. O sea, ponemos en algún momento negativistas, todos los chavales se han puesto algunas, todos nos hemos puesto. Pero, en este caso, no es tanto la agresividad, sino es el desafío y el no colaborar. La agresividad principal es enfado, irritabilidad, discusiones, tendencias oposicionistas y vengativas hacia adultos o personas de autoridad. Pero, grupos, enfado o irritabilidad. No estamos hablando de que peguen, fijaos, sino que se enfada con facilidad. Tendencia hacia discusiones y hacia el desafío. No lo voy a hacer. No me da la gana. Pero que te va a decir... Que no. O sea, estos que te están pensando en la cuerda de que no, que no, que no, que no. Eso se refiere. Y estos vengativos. Que a todo el mundo lo hemos hecho. Pero dice, intensidad mayor que en la población normal. Dice, nivel de gravedad, según número, entorno es donde aparece. Y es ego distónico. Recordad, ego sintónico lo siento como que encaja con mi manera de pensar. Ego distónico. Dice, es que no, yo no lo haría. Lo que pasa es que mi padre o la gente de mi entorno se están pasando conmigo y por eso relaciona así. Yo no soy así. Ego distónico. Entonces, el... Dice, estas conductas pueden aparecer en desarrollo normal y en población clínica muy frecuente se presten en el tiempo. O sea, a los tres años, la adolescencia es normal. Esto es más intenso y persiste en el tiempo, ya es más intenso, ¿no? No estamos hablando de que se peguen ni a compañeros, ni que hagan marcos violentos. Es más, no colaboro, ¿entendéis? Sí, sí, sí. Tener un adolescente todo el día. Exactamente, pero yo más intenso de lo normal. Eso es... Vamos, no, ¿por qué? Porque no, vale, eso es normal. Todo el día, pensándote la cuerda, como has dicho. Todo el día. Pues sí. Se metan en sus cuevas. Me suena, me suena. Pasa rápido, ¿eh? Pero son unos años que las comunas... Sí, sí, sí. Oposicionalismo no se debe por TDAH ni por C y bajo. ¿Qué significa esto? C y bajo, pues es que no le da. Entonces, lo que hace es montarse como un burrico porque no entiende la situación y se... Ni por TDAH recordar... El TDAH muchas veces lleva asociado trastorno de conducta. Ha asociado trastorno de conducta. Tampoco es la rectabilidad en el estado de ánimo. Es que, joder, es que a los niños, ¿qué coño le pasa a este? Porque estás cansado, joder. Se han separado los padres y está que... No quiere hacer nada en el colegio. Está bajo de ánimo y de ahí viene ese malestar, ¿no? Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Es decir, la desregulación emocional es más intensa, ¿no? En el sentido del... La ira, la rectabilidad es más intensa. Es un estado trastorno de estado de ánimo. En el que predomina es el estado de ánimo alterado. Pero aquí, en este caso, es más intenso que aquí. Que aquí sobre todo lo que predomina es el no colaborar en el arse. Trastorno explosivo intermitente. Recordar... Y, decíamos, las dimensiones. Mayor agresividad hacia otros. O sea, antes no colaborar, ahí es mayor, ¿no? Y trastorno de conducta será agresividad hacia otros. Trastorno de conducta en el sentido de pegar, etc. ¿Vale? Comorbilidad es un número importante, mejor dicho, de trastornos de TDAH y van trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque es una manera de funcionar que hacen que sean muy poco aceptados y porque es una manera de funcionar que impide o frena que aprendan autorregulación y funcionamiento social. Y predictor de trastorno de estado de ánimo en juventud y edad adulta. La teología es interesante porque, bueno, la parte factores genéticos, ambientales, compartidos y no compartidos. Factores temperamentales, se refiere mayor reactividad. Menor tolerancia a la frustración. ¿Qué se traduce en mala regulación emocional? Al final es eso, ¿no? Una mala regulación emocional. Sí. Lo que pasa es que ese es temperamental. Se entiende que es una actitud así. Una disfunción ejecutiva. Se entiende que el lóbulo frontal que regula nuestra personalidad no está funcionando bien. Memoria de trabajo no está funcionando bien. Y luego, factores ligados al aprendizaje y contexto digital. Estilos educativos, fijaros, estrategias negativas, castigos, control y poder exagerados, poca flexibilidad en el poder, uso excesivo de refuerzo negativo y mala comunicación. O sea, fijaros, está aprendiendo como modelo y, por otro lado, en lugar de reforzar, expresarse y decir las cosas, lo que se ha reforzado es tú no te mueves y solo te dejo que te portes mal. O sea, control y poder exagerados, poca flexibilidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Y uso excesivo de refuerzo negativo. Recuerda refuerzo negativo es el que haces algo y evitas, escapas de un castigo en lugar de reforzar lo positivo. Y el contexto relacional dice, relaciones entre hijo y la figura de apego, dice apego ansioso o apego evitativo. O sea que, fijaros, a veces si yo creo a un hijo demasiado conmigo, el apego ansioso lo que hace es el que yo, el chaval para seguir conmigo se porte mal. Y el apego evitativo es si te quieres distanciar de alguien que le da un apego adecuado. ¿No? Y en relaciones sociales es buscar la acitación social, me porto mal en estos grupos para que me pongo incluso, me hago el que peor se porta delante de los padres como con enfados para ser el líder. El que hace rabitas es el que desafía a los profesores en clase para sentirme líder. O sea, o bien lo que dices, yo he tenido un apego ansioso significa que, bueno, quizá más que hayan estado muy metidos es que no ha sido un apego seguro. Es decir, no ha habido, o sea, no ha sido un apego constante. Entonces te crea una sensación de que tienes que forzarte mucho para que te hagan caso. Trastorno explosivo intermitente, recordar, es arrebatos de aire y falta de control de agresividad, tanto verbal como física, y a diferencia de trastorno de conducta, la agresión física no produce daños, es solución de propiedad ni lesiones. Y no son premeditados, es un impulso que se lo busca satisfacerse. Dices, es una respuesta desproporcionada al estímulo que normalmente no provoca en la reacción. Fijaros a que no es quiero quitarle a este el dinero y le meto una paliza, sino es, no es tan intenso. Entonces, prevalencia 6%, inicio en infancia y adolescencia y disminuye a los 40. Son como arrebatos de aire y control y falta de agresividad. Pues me acuerdo, ¿quién tenía estos enfados que era famoso? Bien, pero cuando se descontrolaba, ¿no? Que el diagnóstico diferencial, que haya una lesión frontal, sobre todo neurológica, que haya una idea delirante, que digas, jo, tengo la sensación de que tengo toda la gente en control, antes de que vengan a por mí, voy a decir no. Y luego el consumo de tóxicos, ¿se acuerdan que hablábamos de toda la gama de tóxicos estimulantes, etcétera? En trastorno de personalidad, recordar que hay el trastorno límite de personalidad, puede tener reacciones agresivas, sobre todo cuando uno cree que le van a abandonar. Y luego el negativista dice, no hay agresión física. La comorbilidad dice, alta con trastornos de ansiedad y trastornos emocionales. Y la etiología dice, factores neurobiológicos, desajustes en circuitos y en transmisión. En el sentido de que pueda haber un acerere del cerebro, ¿no? O también a nivel hormonal un problema. Otras explicaciones cerebrales muchas veces vienen de, hay un fármaco que funciona, y como esto funciona, el circuito funciona mal, es esto. Factores de aprendizaje dice, antecedentes de trauma emocional, daño físico en primera infancia y crianza, control sin afecto de aprendizaje vital. Trastornos de conducta. Trastornos de conducta, recordar que es algo más que me niego a colaborar en negativista, desafiante y oposicionista. Es más, ahí tiene que haber agresión. O sea, ya, ¿no? Otra cosa es que sea solo o que sea en grupo, ¿no? Eso lo diferencia, si es dentro de la cuadrilla, pues un tío que va solo. Un niño me refiero. Entonces son conductas donde no se respetan los derechos de los otros, ni normas sociales, ni legales propias de la edad. En el S.M. 5 dice, cuatro categorías dice, agresión a personas y o animales. Destrucción de la propiedad es otra. Episodios de engaño y robo y cumplimiento grave de las normas. Ya es algo más que... O sea, es un principio de un pequeño delincuente. Sí, pero es más intenso que... O sea, el otro es... Que no, no lo voy a hacer. Pero, hombre, que no. El otro no sabe si es un TDAH o una adolescencia. Una adolescencia intensa. Ya. Y este es agredo de estudio de propiedades, etc. A ver... Dios, qué límite todo. ¿Qué? Aquí hay todo en el borde. Equipos de inicio infantil, inicio en la adolescencia. Y determinadas que existen emociones por opciones limitadas. Si hay falta de remordimiento, de culpabilidad, de empatía, emocionalidad deficiente. ¿Qué significa esto? Cuanto más allá, mejor. ¿Cuánto qué? Más allá, mejor. No, mira, es que este... Joder. Oye, le meten una somanta y... ¿Te acuerdas de historias del Cronen? Nada, ¿ves? No, de, bueno... Moncho Arrendario hace 30 años, bueno, 20 años, que eran chavales que... Bueno, la naranja mecánica, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pero no me gustó nada. ¿Por eso? Pero vamos, lo que me tienen... Una paliza, pero... En el Cronen viene un poco a decir que... No había... O sea... Ese estilo antisocial de personalidad, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Si ya no hay remordimiento, no hay empatía... Uy, cuanto menos se da de su, peor. Más grave el caso, pero aquí este tío... No, 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 no. No, no. Porque una cosa es que tú digas, ¿no? Mira, es que... Es que es el mundo que he conocido. Sí, claro. La verdad es que digas, sí, pero, joder, tenemos código, si hombre, no... Mete una paliza a alguien, no es bueno. Pero en este caso es... ¿Vale? Inicio de evolución, dice que... Generalmente inicio de infancia y adolescencia, menos frecuente para los 10 años. Puso variado. Inicio más temprano, peor pronóstico en la edad adulta. Más mutas agresivas, impulsivas y antisociales. Inicio en la adolescencia, mejor evolución en la edad adulta. Mejor cuanto más tarde. La menor probabilidad, porque lo que estamos describiendo es que esto se convierta en un trastorno disocial. Entonces, venga, se llama igual, pero ¿es lo mismo? No. No tiene por qué un trastorno disocial de conducta de la infancia convertirse en un trastorno disocial de la personalidad. Ahora, cuanto antes se empiece, faltan esas emociones positivas, ¿no? Positivas, etcétera, etcétera, hay más riesgo, ¿no? Pero, recuerdo, el trastorno, sí. Estamos hablando de niños y adolescentes que tienen justificado que sea un trastorno. Claro, lo que pasa es que la palabra es que es trastorno de conducta y trastorno disocial de la personalidad. Pero, en algunas madres, como el CIE-10, se llaman igual. Entonces, el asunto es poder pararse en la infancia adolescente y no seguir. La verdad es que llegas, pues, que he empezado antes y aquí hay unas bases de un trastorno de personalidad donde falta de empatía, me da igual, me aprovecho de los demás, le saco todo lo que puedo y... O sea, de como entrar en un ladrón, que puede ser el de guante blanco, ¿no? Hasta qué punto se separa. Claro, entonces, una cosa es que digas, porque tengo una infancia muy difícil, y, joder, realmente no me movía, pues, normal era la violencia y tal, ¿no? A decir, no, esto ha ido a más, a más, a más el... Ojo, pero hay... Este... Rato. No sé si ha ido a la cárcel o no, no lo sé. Rato, Emilio Rato. Rodrigo Rato. Rodrigo, sí. Su padre estuvo en... Que era un hombre de mucho dinero en la cárcel, también. Y teniendo mucho dinero por... No sé si fue por estafa, pero bueno. No, al final lo es normal. Entonces, más un estilo de personalidad, modelos de aprendizaje, ¿no? Bueno, ya estoy referencial, trastorno atractivo. Recuerda, trastorno atractivo... ¿Es esto? ¿El padre de Ordangarín estuvo en la... No, no, el padre de Ordangarín no. ¿El padre de Rodrigo Rato? De Rodrigo Rato. Loreto. El padre de Ordangarín era el presidente de Caja Vital. ¿También? No, era presidente de Caja Vital. No, no, no. Yo creo que no. El padre de Rodrigo Rato... Este estuvo por estafa. Pero estuvo también. Ah, pues no sabía yo. Puede ser. Pues sabes más. Sí, entonces eso. Con esto quiero decir el tema de aprendizaje por modelos, ciertos rasgos temperamentales y sensibilidad ante algunas cosas, ¿no? No te decía de Marbella, venía un artículo en el país, ¿cuánto han recuperado? Poquísimo. ¿De dónde está el dinero? Pero han quedado los herederos, ¿no? Bueno, creo que tienen, decían que podrían tener embargados el cementerio, los de Marbella. Bien, como anécdota, ¿eh? Bien. Ya no estoy con diferencial, recordad, trastornos sensitivos puede haber reacciones de enfado, de irritabilidad. Trastornos depresivos y maníacos, recordad, o sea que no solo es el ánimo bajo o para arriba, puede haber irritabilidad. Trastorno negativista desafiante, síntomas más leves, no colabora, ¿no? Bueno, aquí no hay agresión, no hay daño, no hay robo. Es más que no quiero colaborar y además tengo una pataleta de agua. Y explosivo intermitente no es busco algo, robarlo, es que salto y, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay gente que con el alcohol le pasa estas reacciones, ¿no? De explosivo intermitente. Etiología, factores neurobiológicos, recordad, el tema límbico que tiene que ver con las emociones, el sistema endocrino también, la relación emocional. Ver funcionamiento de funciones ejecutivas también, ¿no? Y luego hay factores de aprendizaje y contexto de desarrollo. Los estilos educativos priman pautas incoherentes, poder severo, falta de límites, negligencia y rechazo del poder. Luego, factores temperamentales también, ¿no? De que puede ser más, ¿no? Me refiero más, así de asunto a la mano. Y estilos educativos, pues, por supuesto, es un poco lo de rato, ¿no? Tiempo. Son ladrones de guante blanco, claro. Los charlines estos es todo una... Son varias generaciones, ¿no? Bajo CIS, sobre todo, es gente que no hay una... Que puede ser gente que falta de recursos, ¿no? A nivel de cómo manejar las cosas. Dificultades en procesamiento de información social también. Un poco entender las situaciones y qué es adecuado. Y bajo el nivel económico, puede que favorece, quizás, ese tipo de recursos. La piromanía, como decían de enero, ¿no? Que era la provocación de libertad de incendio. Hay situación previa al acto del incendio. Fascinación por el fuego descarga tras realizar el mismo. Pero es un impulso. ¿No? ¿Eh? ¿Qué? No, que el trastorno de personalidad antisocial aparece doblemente codificado. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí pone eso. El trastorno de personalidad antisocial aparece doblemente codificado. ¿Qué quiere decir? O sea, el trastorno de personalidad antisocial se refiere que es un trastorno de personalidad grave. Porque, recordad, el trastorno de personalidad... La persona puede sentirse mal o puede sentirse mal a la gente de su entorno. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces, la gente de su entorno se refiere a... A... Por ejemplo, a la gente que le toca sufrir. En el caso de la disociación va a ser lo segundo. Violencia, robos, te importa un pimiento, los de los demás... O sea, no falta de empatía, te aprovechas de ello. Pero que puede determinar el trastorno de conducta, ¿no? Pero es importante no dar provecho que va a terminar y pensar que es lo mismo. No, sí, claro. Eso es como nada. De mi... Claro, de chavales que han ido mal, de mi época del colegio que han ido mal, de temporada tuvieron problemas con la justicia y luego no. En cambio... ¿Cuántos han estado en la cárcel este Mario Conde? Dos, ¿no? Ni idea, salió. Sí, ha estado dos veces. Bueno, la piromanía, eso. Y venía con el niño que explora el mundo. Con intereses económicos, muchos de los incendios que hay en nuestro país se habla de que es para conseguir más espacio para tener campos. Por tóxicos, por síntomas psicóticos y por trastorno neurológico. O sea, puede ser un lóbulo, sobre todo, recordar ahí el lóbulo frontal, una pérdida de control de impulsos, que puede llevar a esto, ¿no? O, por ejemplo, si conocemos personas con tendencias frontales, que es lo que se meten en gastos, envíos, en rollos. Y un trastorno neurológico y la comorbilidad, sustancias, juego, trastorno de control de impulsos, ¿no? Y la etiología de desencantes en estrés y en problemas interpersonales. Kleptomanía, recuerda también el tema del control de impulsos. No es tanto para conseguir beneficios, sino es el lóbulo y lo coges. ¿No? Bien. Y, me acuerdo, había un libro de Tintín, el secreto del unicornio, que salía, bueno, ¿te acuerdas, no? Que salía... Eso es con lección a mi hijo, sí. Eso, es todo elegante, elegante, y tenía toda la casa llena de carteras. Es que no podía resistir coger carteras. Está muy bien descrito. Dice, suele comenzar como aumento de tensión que produce malestar y desaparece tras el robo. No son objetos necesarios y una forma de regular la tensión. En este caso era, tenía todas las carteras puestas por nombre de apellido, todas, 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 en mi casa guardada. Más frecuente en adolescencia y de que fe con la afectomanía. Pero no es el robo bisocial de medio igual todo. No es más bien... Ahí algo está fallando en el control de impulsos, en el ruido frontal o donde sea. Está fallando el freno de mano. Y el diagnóstico diferencial sería robos como desafío o búsqueda de aceptación de iguales. Robo ordinario. En cuanto a la manera de robos, si que hay necesario. Busca estipación de impulsos o actividad emocional. Robo por fase maníaca, aderidos o alucinaciones también. O sea, que tú puedes estar oyendo una voz que te dice, roba que es tuyo. O la credencial de que yo soy el dueño de todo y esto es tan para servirme. O sea, totalmente intensa, ¿no? Y en el robo ordinario, pues, es porque igual quieres conseguir algo, porque te interesa. Pero no es ese impulso que lo descontrolas y coges y no hay que ir por conseguir algo, ¿no? Y luego, tesoro de conducta y disocial de la personalidad, puede haber robos. El comportamiento disocial es más generalizado. Es decir, el disocial, recordar que hay quien dice que, sobre todo es un trastorno, o sea, que lo sufren los demás, ¿no? Entonces ahí está, te acertarás normas de lo demás, te importan un pimiento, te robas, si algo no te gusta, te enfadas enseguida, agredes. Trastorno disocial de personalidad. Es un poco lo que... Trastorno disocial es lo mismo que antisocial. Sí, depende del manual, depende del manual. Claro, es que nosotros en el trabajo utilizamos el CIE, por eso yo le llamo disocial. Por eso le llamo disocial. Sí, es lo mismo, sí. En el gobierno de Navarra se utiliza el CIE, pero es... ¿En España se utiliza? No, o sea... Esto va por comunidades. El CIE 5 es como un gran manual de psicopatología y el CIE que se inventa un sistema clasificatorio, es un listo pequeñito. Entonces en España utilizamos el DSM, o sea, los criterios por igualarlos por la ONU. Ya. Pero obviamente como mando la psicopatología es mucho mejor el DSM 4, DSM 5 que es el que estudiáis. Vale, vale. Y luego como Rulia dice, trastornos depresivos, bipolares, trastornos de conducta alimentaria, tóxicos, trastornos de impulsos y trastornos de conducta. Vale. Oye, tenía un caso yo del otro día. Ya. Sí, ya. Del otro día, sí. Uy, es que es tan... ¿Qué? ¿Lo más? Sí, sí, sí. Los antisociales es un trastorno de personalidad. Claro que hay quien... O sea, no hay que decir que son los cabrones, no hay que tratarlos, pero... No, no, pues no, de verdad, pero sí que hay una... Es decir, Mario Conde es un trastorno de social. Sí, sí. Y los... Y los... Es otro en... Gil y Gil, pero otro antisocial. O sea, son dos páginas. Mirad, no, no, que trastorno de somatización. Ah, o queríais comentar... No, 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 no. Es el caso de la semana pasada, que no dio tiempo, trastorno de somatización. Vale. Recordar que no es brujería, sino que hay cada vez más... Sí, es un ejemplo del hospital de Barcelona, donde hay los psicólogos trabajando en digestivo para trastornos de somatización. O sea, que realmente ya no se entiende... Es un tío raro, ¿no? Bueno, hay explicaciones de sensibilidad, o sea, de vías digestivas, el papel de la dopamina y el papel de los intermisores. También el papel de la... ¿Cómo diríamos? Vías de comunicación del intestino con el cerebro. O sea, que realmente... Y aspectos como podemos explicar para la ansiedad, pues también lo podemos explicar para todos nuestros trastornos. Hace años se hablaba de... Para un conflicto inconsciente, eso no. O sea, hay claramente explicaciones. De hecho, al intestino se le llama el segundo cerebro. Por aquí. Dopamina. Sale, es una mujer de 26 años, casada con trabajo, que es remitida a un psiquiatra por un subginecólogo. Este refiere que la paciente está deshecha, deprimida, con ideas suicidas, que va dando tumbos por casa y tomándose cualquier medicación que encuentra, aunque no presenta una asumidad ginecológica activa. El médico dice que le ha soportado tanto a ella como a su madre, quienes le han agotado, quejándose continuamente de cualquier cosa, deshonándole día y noche. No hay apelmas. Entonces, son múltiples síntomas mantenidos en el tiempo. Y además, que hay una gran demanda de atención médica. La paciente pertenece a una destacada familia local muy caótica. Se había divorciado una vez y se había vuelto a casar. Dos años antes de la presente evaluación no tiene hijos. Ha salido el doctor dificultoso moverse por el despacho, va desapoyándose por las paredes y se agarra los muebles, y otra vez consigue sin apoyo mantener el equilibrio. En realidad nunca se cae. Nunca se cae. Bueno, pues pasa que es una simuladora. Dice que algunas veces se cae y que esto le ocurre sin pérdida de aviso. Se lamenta diciendo estoy horriblemente tan deprimida y quiero acabar con todo. También quiero librarme de todos estos medicamentos. Afuna que ha tenido muchos problemas de salud desde el principio de la adolescencia. O sea, que no es un trastorno, una simulación, porque no se la está pasando bien. Literalmente ha consultado con centros de médicos, aunque no ha encontrado a ninguno que le haya ayudado de verdad. Consultó con su ginecólogo por una dismenorrea, que según ella comenzó con la menarquía. Describe intensos calambres para los que toma paracetamol y que sangra a chorro los 18 días del periodo menstrual. También dice que sus periodos menstruales son muy regulares. Sin embargo, nunca ha estado anémica y las extensas exploraciones no han logrado identificar ningún tipo de patología. Toma salicitatos para drogas de cabeza. Segundo, puede ser así, sistema o lo llama aparato. Aparato es un conjunto de órganos. De hecho, refiere tener migaña en el momento de la entrevista, aunque no parece molestarle la luz ni el ruido. También dice que padece frecuentes dolores en el pecho. Se ha totalmente convencido de que sufrieron ataque al corazón. O sea, cabeza, ginecológico, corazón. Aunque los múltiples electrocardiogramas han estado negativos. Refiere tener asma respiratorio, por lo que tuvo que ser restada una vez y que respira mal cuando está emocionalmente excitada. Aunque afirma que sucede la artritis reumatoide y que suele tener dolor en todas sus articulaciones, por lo que tiene problemas fantasias de la cama, no hay indicios de deformidades en las articulaciones ni la paciente está bajo tratamiento médico por otros síntomas. También refiere problemas de nauseas y vómitos digestivos. Sensación de distensión abdominal y algunas veces pasan días sin que sea capaz de retener ningún tipo de comida. Esas son síntomas mantenidos en el tiempo, pueden balear, pero que crean limitaciones y cogen distintas zonas. En el SM4 de la carrera, mucho más pam, 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 tenía que haber aquí, en este aparato, en este aparato, en este aparato. Sali refiere que ha estado deprimida durante años, pero que se ha encontrado peor en los últimos meses desde que comenzó a presentar problemas en el trabajo. Tiene un cargo político de pensar que la gente está celosa de ella y que la cosa han deliberadamente. Parece aturida, aunque no está realmente triste. Sí, afirma que se siente deprimida todo el día, que casi no se interesa por nada, que nunca tiene apetito, que pasa días sin dormir, a menos que utilice un hipnótico, que carece de energía, que es incapaz de concentrarse y considera una persona inútil. Todo se suena depresivo. Está como orgullo, recordad, ¿eh? Escribe a su maravilloso marido con quien se casó hace dos años como su único apoyo seguro, ya que él se lo aguanta absolutamente todo. Bueno, poco como todos, pero bueno, aunque inicialmente sostiene que no hay ningún problema en su matrimonio, más tarde admite que durante el acto asesual suena sentir dolor. Su dolor suena otra vez al trastorno de somatización. El ginecólogo le prescribió un antidepresivo, una benzodiazepina y otra benzodiazepina para la ansiedad. Asegura que no ha consumido alcohol o sustancias no prescriptas ni en el pasado ni en este momento. Aunque nunca había sido enviada a un psiquiatra para el tratamiento de la depresión, durante años ha tomado varios antidepresivos hipnóticos, sea antes por orden de otros médicos. Sostiene que los fármacos solo consiguen que se sienta peor. Su único contacto psiquiátrico previo se dio hace tres años cuando fue hospitalizado durante cuatro días por una psicosis. Escribía en esa época como un periodo difícil porque se encontraba en pleno proceso de divorcio de su primer marido, después de tres años de matrimonio. Cuentan que la trataron con una sustancia horrible llamada la depresión antipsicótico, que tenía que seguir tomando después del alta. Nunca cumplió la prescripción y sus síntomas psicóticos no volvieron a presentarse. Lo está inventando. No lo sé, no lo sé. O sea, para cuando te dan al operidor es que hay algo intenso ahí. Sale hospitalizada y para mantener la observación no se inicia ningún tratamiento con psicotropos. En ningún momento llega a presentar exigiendo sus objetivos de asistencia de hipnóticos sedantes. Aunque continúa quejándose de depresión y de fatiga extrema, se ha observado que se relaciona mucho con otros pacientes de la unidad y que constantemente tiene problemas con el personal que está a su cargo a propósito de procedimientos y reglas. Después de dos días de hospitalización, solicita un paso de fin de semana para poder estar con su marido. Su estado de ánimo parece ser lábil, muy sensible a la situación, flutuando muchas según las visitas que le hace su marido. La revisión de su historia de médico revela en antecedentes de muchos síntomas físicos y referidos de manera contradictoria. Se mencionaban dolores de cabeza, migrariosos y asma como posibilidades diagnósticas. Pero hay mucho desacuerdo de un médico a todas las pruebas de laboratorio. No apoyaban el diagnóstico de artritis reumatoide ni de ninguna otra enfermedad en el tejido con el tío. Entonces, dice, las entrevistas con su marido revelan una información bastante contradictoria. Según él, la paciente no ha estado claramente deprimida, aunque al parecer se mostró bastante animada hasta algunos días antes que la enviaron a consulta. Bueno, cuando tuvo un enfrentamiento con su compañero, ¿no se ha pasado? Son dos páginas. Ah, pero él se ha quedado con la segunda, yo con la primera y aquí se ha quedado el otro juego. Ah, vale, vale. Ah, ya, ya, ya. Ah, entonces tú no has seguido nada, ¿no? No he seguido nada. Ah, joder. No me he dado cuenta. Bueno, las entrevistas con marido de salvia revelan una información bastante contradictoria. Según él, la paciente no ha cesado claramente deprimida, aunque al parecer se mostró bastante animada hasta algunos días antes que la enviaron a consulta. Cuando tuvo un enfrentamiento con un compañero de trabajo, a consecuencia del cual fue relegada a un puesto de responsabilidad inferior. Y, pero, ¿quién piensa que el matrimonio puede seguir funcionando? Sali piensa, pide que le visite este último, tiene más sentido el humor, asegura que ahora, cuatro días después del ingreso, ha sentido mucho mejor y sigue la alta. Varias semanas después, cuando se pregunta a su nuevo psiquiatra por el curso de Sali, informa que las cosas no han funcionado demasiado bien y que ha dejado de tratar. Entonces, añades que está en un proceso de divorcio. Fijaros que, trastorno de somatización, trastorno posible depresivo mayor y luego el consumo de psicofármacos parece, lo he saltado, pero parece que se los tomaba a su manera. Trastorno de personalidad no habla mucho de la personalidad, pero hay estresores como problemas conyugales y problemas con el compañero de trabajo. Entonces, sí que son síntomas que están creando problemas, que está la persona demandando atención, que se repiten en el tiempo, ¿no? ¿Qué? No, facticio sería cuando tú vas buscando que te hagan caso. Enrol de enfermo. Enrol de enfermo. Por ejemplo, hay gente que... Ok, o sea, tú haces, pues está todas las semanas, y nos haces con unas quemaduras extrañas. Y no tanto porque te doy una pensión, sino porque es una gozada que venga el jefe de servicio y hable contigo. Se refiere a eso. Y él... Es un poco en esa línea, ¿verdad? Y el... 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 Faticio. El simulador es el que está buscando una pensión. Y en este caso, sí que está hablando de circunstancias de la vida que pueden favorecer, que es la psíquica viva más estresada, puede favorecer la aparición de síntomas. Y, por otro lado, sí que son síntomas mantenidos en el tiempo, que crean limitaciones y son variados. Y antes, no en el SM5, ahora es más laxo, pero en las anteriores te exigía que fueran... Entendéis, la expresión del aparato. El aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato ginecológico y el... Y en la cabeza son en distintas zonas, mantenidos en el tiempo, no hay una explicación clara, que hacen pruebas, no encuentran, y crea alteraciones o limitaciones en su funcionamiento. ¿Y ya que va buscando el diagnóstico? Yo creo que la impresión de todo esto es que la vida le está veniendo grande. Sí, pero... Y entonces, ¿qué? Fatiga crónica... La fatiga crónica quizá es distinta. Fatiga crónica... Puede ser uno de los síntomas... Recuerda que la fatiga es un cuadro que es físico, psíquico y social. La fatiga crónica puede ser un cuadro específico y en el trastorno de somatización son síntomas mantenidos en el tiempo... O sea, un periodo de limitación debido a síntomas que pueden ir cambiando en distintas zonas del cuerpo. La fatiga crónica puede ser un trastorno de somatización específico. Digas, no, es que es una sensación de fatiga y que no se explica como dolor crónico. No se explica lo suficiente por un problema físico. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito, ¿verdad? Y entonces, síntomas cambiantes, pero en varias zonas del cuerpo, mantenganse en el tiempo y crean limitaciones. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues eso ya corregí la... Yo no sé si da tiempo a... No sé, ya miraré de aquí unos días a ir más. Muchísimas gracias a ti. Vale. Bueno. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues...